Comienza la lucha entre Bad Bunny y Devian Priest y la bofetea el conejo malo y comienza la lucha oficialmente y ahora sí Ahora sí, quiero ver cómo va a ser esta lucha después de ver la entrada de Bad Bunny y verlo visto con el carro Sube al mercado, miren, 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 Scoob Lab, tremendo Uno, dos Wow Fue un Scoob Lab que se transformó en un Michinoku Driver de la nada Y nada, salió arrancando, sí, salió cagado de miedo arrancando desde Demian Priest Pero ya tiene dos palos de Kenda, ahí está el conejo malo preparándose para la acción Le dice ven para acá, ven para acá, se baja Demian Priest, se suba al ring Está usando la misma estrategia Selena Vega, sabe que el tamaño no es su condición Sabe que él tampoco tiene la habilidad de Demian Priest en el ring Y tiene que de alguna forma esquivarlo muy bien y estaba haciéndolo bien el conejo malo hasta ahora Hasta ahora que lo agarraron y lo pusieron en la esquina Honestamente, la lucha la tiene que ganar Demian Priest Por temas de construcción, por temas de lucha, por temas de todo Pero yo estoy seguro que la lucha la va a ganar Bad Bunny Ya, porque es part-timer, porque es más favorito en Puerto Rico Porque es invitado especial, porque canta Porque miles de excusas weonas va a ganar Bad Bunny, estoy muy seguro de eso Se acaba de comer ahora sí un power slam de parte de Miren, Demian Priest, el ejecutor del Judgment Day Este es el enforcer del Judgment Day Y le está poniendo las patadas en la cabeza ahora a Bad Bunny Honestamente, yo no espero mucho de lo que sea esta lucha Espero que me sorprendan mucho más Espero que me sorprendan mucho más Y de verdad, Bad Bunny ha hecho muy buenas contribuciones a lo que ha sido Su estancia de la WWE, ha tenido buenas luchas Se ha sacado bueno de spot Y espero que también haga algo hoy día Pero si somos honestos, o sea Demian Priest lo puede hacer mierda Fácilmente Todo el día O sea, si es que llega a ganar Bad Bunny es simplemente porque está escrito que así sea No porque Bad Bunny realmente pueda hacerle frente de alguna forma a Demian Priest O sea, no se puede Ahí está conectando Bad Bunny, pero se lleva un tremendo rodillazo en el estómago y cae al suelo inmediatamente O sea Ya Ahí está Tiene 140 millones de seguidores en las redes sociales completas Bad Bunny Eso es lo que está diciendo el comentarista en inglés Estaba por pegar el tercer golpe, se lo saca de encima Lo invierte Bad Bunny, cobertura 1 Se sale inmediatamente Demian Priest trata de escapar Bad Bunny, pero no alcanza a salir del ring No, papá se nos puede No, 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 no Mata chancho para Bad Bunny Y golpe en la cabeza Ya no, Bad Bunny era, o sea Si somos realistas Ahora le podían pegar un Sauron Heaven y se acabó Se acabó, se acabó Ya Ahí va Honestamente no sé qué más decir Ahí viene el Sauron Heaven parece No levanta Sauron Heaven Se acabó No Demian Priest no dejó que se acabara Le podían haber contado 5500 a Bad Bunny después de ese Sauron Heaven Ahí está la doble pantalla, gracias señor director Miren Se lo comió todo Ya Está dormido Bad Bunny Y él no dejó Y me parece que está bien eso Porque no han tenido acción hardcore Ya O sea Entró un palo de Kendo Que ni siquiera lo ocupó Rompió en el palo de Kendo Y Está todavía el palo de Kendo Esa vio Vega Que tiene que usarlo en algún momento Bad Bunny Espero que rompan la mesa en español también Así que no Ya Ahí agarró Es como el El mango de hacha Sí Es un mango de un hacha Ahí está Está jugando con el manguito de hacha Se le viene pesadito a Bad Bunny Ya Se arrancó Bad Bunny parece Sí Se arrancó Bad Bunny Ese es el de ustedes Le está diciendo a la gente Se arrancó Tiró el palo Al suelo El otro Boricua Porque es Boricua también De mi empresa Ahí va Bad Bunny le puso un ciguetazo Se está haciendo el motelito Bad Bunny tirado en el suelo Y está buscando algo debajo del ring Y el que busca encuentra Y agarró Un palo de Kendo Y le está dando palazos de Kendo Ahí Pero no Lo empujaron y se lo sacaron Es que honestamente Bad Bunny ya Ya está papá Ya está Ya luchó Ya apareció Ya entró Listo Váyase a la casa Cuidado Lo agarra el Bunny DDT tremenda Hace todo el trabajo Priest Va a montar las cuerdas Bunny Cuidado Y saca a Priest Ya Que busque altura Bad Bunny Que se tire Que se quiebre una costillita El Juan por último Ya Sí La gente está ahí Tiene el pelo como Tony Khan Bad Bunny No sé si se han dado cuenta Tiene el mismo corte de pelo de Tony Khan No sé quién le habrá copiado a quién Pero tiene el mismo corte de pelo de Tony Khan Y ahí está Ahí está Busca altura al Bunny Y se lanza el conejo malo Increíble 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 el conejo Ahí está la doble pantalla Miren eso Espectacular El conejo malo ahí lanzándose sobre Demian Priest Ahí está Con todo el conejo malo La gente está como Ah Sí Orientamente No se puede esperar mucho tampoco Así Cuidado Cuidado Ocupando las capas de los basureros Le está dando con las dos Oh Oh Doble Para Demian Priest Lo deja volando ahí Cae al suelo Y ya Saca el palo Sabio Vega luego Acabemos con esta lucha luego Por favor Ya 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 está Dale 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 Le está diciendo la gente Cuidado Ya Ya Miren cómo suena eso Ay Ay papá Ay Se lo quitó Ya Se lo quitó Demian Priest Está dolorido Lo hizo mierda Bad Bunny Hay que decirlo Bad Bunny está tratando De todas formas De poder hacerle daño Le dio un matachancho ahora Cuidado Tratando ahí De hacer algo El conejo malo Lo levanta Wow 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 Michael Michio Como driver Yo creo que fue un Falcon Arrow Si Si Ese es El Uno de los movimientos personales De 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 con arrow y sí sí bien bien ahí bad bunny queremos meses le está ayudando a la gente y tan siendo we want tables we don digan mesas y bad bunny en el español ahí están diciendo mesa por fin si los dos hablan español ustedes hablan español no digan muy antes no sean hueones por ahí está sangrando debian priz papá traer al está diciendo bad bunny le hace una marca en el suelo con la zapatilla anda de la chucha ya se va se va de mi empresa es que me aburriste bueno me aburriste le dijo iba a ir a buscarlo debian prince cuidado está agarrando el bote de basura y le puso una patada papá con bote de basura incluida se la comió de frente bad bunny viejo de frente y mírense esto ahora ahí está la doble pantalla le puso la patada y el barril de basura le quedó de sombrero y ahora le va a devolver con la tapa el basurero tal como se la hizo a él oye quería ser luchador ahí de lucha por bad bunny ya se está cuidando de un chistecito y está con el palo de kendo de sabio vega agarró el palo de kendo de sabio vega demian prince y él va a ser quien lo va a ocupar parece y hoy hoy se lo pegó con todo bueno la batió fuera fuera de la arena lo hizo mierda lo hizo mierda pégale otro por favor pégale otro pégale otro por la gente que no le gusta la música hoy para mí de sexto y creyó como saco papá ese web del bad bunny man ya échense la vez en español por buen échense la vez en español la gente abuchando lo ya se van al público ya está bien me parece vayanse al público así en san juan puerto rico street fight power hagan algo ahí está peleando de y de vuelta esto se está poniendo interesante porque por fin están saliendo de manera de bien por unos minutos esta lucha no es por ningún título pero si hablamos de títulos acá están todos los títulos de la historia de la droga lee y ahí está cuidado se está yendo hoy está abrazado a los productores de más bonita está hecho mierda ya lo hicieron cagar el tónica en canta qué está haciendo de bien prínz hoy papá papá yo quiero que esto 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 pase yo quiero eso yo quiero verlo vamos vamos de bien vamos de bien vamos de bien eso 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 esto es puerto rico esto es backlatch aquí en la universidad del wrestling cuidado cuidado que esto podría ser un super salón heaven y sería el final de bad bunny literalmente pero no obviamente bad bunny le va a hacer el ataque él lo va a hacer ahí está peleándole de vuelta bad bunny cuidado cuidado va a ser un superplex va a ser un superplex no falcon arroo ahí está la flecha rota el broken arrow de damian priest sobre la mesa sobre los cableados y todo contra bad bunny oye y si esto es un state match debería haber falcon anywhere cierto debería poder cubrirlo y ya está ahí está la doble pantalla probablemente la de mostrar en cámara lento no ahí está lo hizo mierda mires eso papá espectacular lo que estamos viendo acá espectacular la lucha acá y está dan pierce así como oye ya bueno dan pierce el ramo no puede caer más mal guan antes me gustaba porque por su legado de la nwa pero guan de verdad como generente general como enforcer como lo que sea vale 5.000 hectáreas de verga es muy malo el guan le está diciendo que lo saque que ya se acabó ya no él tal vez esté listo pero yo no yo todavía no estoy listo y le está está desafiando a demian priest lo perdon a este buen fome de alan pierce ahora lo agarró lo está llevando de vuelta al ring si muy bien demian priest muy bien muy bien que acabe la lucha como corresponde que no se anden con mariconada de que hay que que ya cayó que le dolió no guan no le gustó meterse guan y ahora que reciba guan que reciba mad bunny como corresponde vamos vamos le puso una patada del pecho yo quiero yo quiero ver un sábado en la mesa de español ya por favor tío tío priest puede ser o no un sábado en heaven en la mesa de español por favorcito ahí está le puso segunda patada en el pecho ahí está se acabó se acabó está diciendo de mensaje le estaría de la gente bueno de verdad que la gente puerto rico me sorprende falló la patada se mueve batman y agarró algo debajo del ring batman y cuidado agarró un palito yendo y batman y va a ocupar si le está dando la misma pierna con el palo de kendo le da por segunda vez conecta ahora demian priest a bat bunny pero batman se está volviendo a incorporar cuidado cuidado uy venía bonny le ponen la pata pero se la saca cuidado se está aprovechando de atacarlo y desconectarle la pierna lo está diciendo mi pierna no está bien no sé si esto es que hay feo no pero no sé a lo mejor se lo echó batman y no sabemos una mierda weón entonces es que ese es el problema ok este es lo malo de la lucha libre weón que esta mierda no se las cree nadie por eso que la gente se burla de nosotros weón los fanáticos de la lucha libre porque es imposible que bad bunny le pegue un combo a demian priest weón ya es imposible es imposible que le haga algo a demian priest demian priest ya se lo podría haber violado 50.000 veces antes weón le está pegando ahora con una cadena en el pie me está diciendo que se detenga que se espere ahora agarró una silla guau es posible que gane bad bunny les dije que ir a ganar bad bunny es ridículo esto honestamente cuando de verdad ya dejó de ser entretenido porque es ridículo no tiene sentido no tiene sentido lo que estamos viendo es mucho fanservia esta weón y eso no es bueno para la lucha libre honestamente no jajaja priest le puso un agujero de la pierna en el pie con el buen buen no Golpe en las bolas Y ahora está de nuevo de pie Y ahí viene el Judgment Day Listo, ahí viene el Judgment Day Aparece Dominic Misterio Y también Finn Balor Sí, ya, ya está, bueno ya Y obviamente van a aparecer los buenos formes del Latin World Order Te quiero, Santos Escobar Pero siento que no tienen nada que ver unos con los otros acá No, no No, yo necesito que de alguna forma Despachan a Bad Bunny Tiene que ganar de alguna forma Tiene que ganar de alguna forma Ahí viene, ahí viene No, el Rey Misterio El Rey Misterio Sí, el Rey Misterio Ataca inmediatamente a Dominic Ataca a Finn Balor Ataca ahora a Dominic Y a Rey Misterio Miren Aquí todavía no se acaba esto de Dominic y Rey Y eso que están en marcas diferentes ¡Carlito! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viene con polera de la LWO! ¡Vamos! ¡Carlito regresó! ¡Papá! ¡Carlito es Colón! ¡Carlito es Colón! ¡Qué grande, Carlito! ¡Eso sí no me lo esperaba! ¡Esto sí que está bueno! ¡Ahí está! ¡Ahí está Carlito! ¡Carlito es Colón regresa! ¡Tremenda tijereta de Rey Misterio! ¡Viene con polera de la LWO! ¡Ahí está la puñalada! ¡Te la pega de Carlito! ¡Es Carlito, papá! ¡Espectacular! ¡Bien! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Eso sí que está bueno! ¡Esto sí que es cool! ¡Agarra la manzana, Carlito! ¡Tiene la manzana! ¡Está listo! ¡Viene Dominic! ¡No, Dominic! ¡Dominic! ¡No, Dominic! ¡No, Dominic! ¡Ahí está Carlito! ¡Cuidado, Dominic! ¡Cuidado, Dominic! ¡La agarra Rey Misterio! ¡Lo pone en la posición! ¡Se viene el 6-19! ¡6-19 a Dominic! ¡Y ahora lo tiene listo para que Carlito le haga las suyas! ¡Ahí está! ¡Le escupe la manzana en la cara, Carlito! ¡Por no ser cool! ¡Qué bien, Carlito! ¡No, weón! ¡No! ¡Esto sí que está espectacular! ¡Esto sí que me gustó! ¡Ahí se la rifaron y sacaron al resto del Judgment Day! ¡Y sí! ¡Ahí está! ¡Ese sí que es Boricua! ¡Ese sí, papá! ¡Y viene Sabio Vega ahora! ¡Viene el tío Sabio Vega! ¡Oh, ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está, papá! ¡Listo! 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 ¡No, esto está bueno! ¡Esto me gustó! ¡Esto me gustó! ¡Viene el tío Sabio! ¡Y con él sí que no se meten, papá! ¡Con el tío Sabio sí que no se meten, papá! ¡Viene el tío Sabio Vega! ¡No! ¡Merecedor totalmente del Salón de la Fama, weón! ¡Merecedor del Salón de la Fama, Sabio Vega! Sabio Vega fue el primero en derrotar a La Roca y a Stone Cold. ¡Ojo con eso! ¡Ese es un dato que no mucha gente maneja! Sabio Vega le quitó el invicto a Stone Cold y a La Roca. Ya no es cualquier mierda Sabio Vega, weón. De verdad. Es un grande. Ahí está el tío Sabio. Ya muy cariñoso, muy simpático. Solamente palabras de admiración para Sabio Vega. ¿Quién? ¡Tío Sabio! ¡Está gritando la gente! ¡Para, para, para, para! ¡Está diciendo! ¡Paren, paren, 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 paren! ¡Está llamando más gente! Ya. Está llamando al resto de la LWO. ¿Ya? Ahí viene Santos Escobar. Bueno, viene el legado al fantasma. ¡Oh! Esta cosa ya se complicó. La lucha principal se fue a la mierda. Y ahora... ¡Ya! ¡Listo! ¡Listo! Ahora quedó. ¡Y el Judgment Day lo están haciendo mierda! ¡No, weón! Y Carlitos también repartiendo patadas. Están acabando literalmente con el Judgment Day. Lo están demoliendo, weón. Esto no sé si me gusta. Honestamente, ni siquiera sé si me gusta. Hoy estaba yendo Finn Balor. ¡Oh, oh! Y se encontró cara a cara con el Tío Sabio. ¡Oh! Machetazo en la cabeza. Va con el segundo el Tío Sabio. El golpe a la garganta. Clásico. Todavía la tiene el Tío Sabio. ¡Oh, oh! Tremenda patada cruzada, papá. ¡El arte marcial! El Tío Sabio todavía lo tiene. Y le va a dar lo propio a Dominic Misterio, viejo. ¡Oh! ¡Qué grande Sabio Vega, weón! ¡Qué grande! Y se están llevando al Judgment Day ahora. No te lo creo. ¡Qué espectacular! Y ahí está Bad Bunny. Y de mi amprisa. Por fin volvemos a la lucha. Está cagada la risa Bad Bunny. No se lo quiere creer. Cuidado Bad Bunny. Que te están esperando. ¡Uy! Le cagó la pierna. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Qué va a ser la figura 4? ¡Leg, Glock! Ahí está Bad Bunny figura 8. Figura 8 de Bad Bunny, papá. Figura 8 de Bad Bunny poniéndole toda la fuerza. Y el cabrón le está diciendo ríndete, cabrón. Ríndete, cabrón, le está diciendo. ¡No, qué momentazo! Acabamos de vivir Carlito. Y después el Tío Sabio. Le está dando todo lo que esta lucha careció. Se lo está dando los... Oye, ¿está a punto de rendirse Demian Priest, weón? No, no te rindas. No, weón. ¿Qué baja sería que se rindiera Demian Priest? Oye, lo está agarrando del cuello. Tiene los brazos largos, Priest. Ya, listo. 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 Por favor. Por favor. Por favor. ¡No! 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 Paquetito de Bad Bunny. Uno, dos. Uy. No, tiene que ganar Demian Priest. O sea, eso es lo legal. Después de lo que le hicieron al Judgement Day, tiene que ganar Demian Priest. Y al final también es Boricua. También es Boricua. ¡Uy! Se comió la silla. Listo. Ganó Bad Bunny. Oye, ¿cuál es el finisher de Bad Bunny? ¿Tiene un finisher este güey? ¡Qué lindo, estoy bien! ¡Uy! ¡Uy! Cayó con el cuello como el hoyo Bad Bunny. Uno, dos. ¡Uy! Ya. Se salvó Demian Priest. ¡Guau! ¡Guau! Doble pantalla, por favor, del azotón contra la silla, por favor. Que tiene que usar el palo del tío sabio, ¿cierto? Sí, tiene que usar el palo del tío sabio. Ya, pues, y la doble pantalla pone el director malo, bueno. Horrible el director de Adolio Dolly. Tiene que mostrar la doble pantalla cuando se comió la silla. Está ocupando silla ahora Bad Bunny otra vez. Está dándole con toda la espalda a Demian Priest. Ese es el quinto silletazo que le pega ya. Sexto. Séptimo. No dio más Bad Bunny. Se cayó. De tanto pegarle. ¡Guau! ¡Guau! No, esta lucha ha estado... Yo creo que el segmento de Sabio Vega y Carlito, weón. Eh... Es todo, ¿ya? Ahí viene el Canadian Destroyer. Viene el Canadian Destroyer. No... 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 Les dije que iba a ganar Bad Bunny. Les dije que iba a ganar Bad Bunny. Les dije que iba a ganar Bad Bunny. Es que... Honestamente... No... No... No había otra forma. O sea, tenían que dar el fanservice. Y... Puta. Esto no... No sé. Honestamente a mí no me... No me contenta de ninguna forma. No me satisface. Pero bueno. Es lo que sabíamos que iba a pasar. No había forma de que ganara Demian Priest. Pero era lo correcto. Era lo correcto. Así que ahora, después de haber visto todo. Voy a subir este video. No se lo pierden. Dejen su like, su comentario. Suscríbanse. Marqués a la campanita. Y ahí están. Ahí estaba el momento que estaba pidiendo yo al señor director. Y luego de eso, obviamente, hace como una caída. El Bad Bunny, güey. Fue como una escalera al cielo. Y cayó con el cuello. Se hizo cagar. Y luego, obviamente, hace su Canadian Destroyer. Después de haberle pegado por lo menos ocho silletazos a Demian Priest. O sea, lo liquidó. Lo demolió. Y ahí está el Canadian Destroyer de Bunny. Para la victoria final. Así que espero que les haya gustado la reacción. Suscríbanse. Marqués a la campanita. Dejen su like, su comentario. Y nos vamos a la próxima lucha.